¿Qué es un deslizamiento? Cuando llueve mucho, la tierra se humedece y las casas se van cayendo una sobre otra. Los deslizamientos son un movimiento repentino de tierra, de arena, de árboles. Hay tres factores importantes, el tipo de suelo, el tipo de terreno, puede ser lavado por la lluvia. Otro es que podemos llegar a ver vertientes, otras construcciones clandestinas en zonas inestables. ¿Qué hacer antes de un deslizamiento? Revisar las cañerías, los tubos, tienes que ir. Prevenir y sacar a la familia, llevarlo en el lugar seguro. Y que no echen agua porque la tierra se humedece. Para ello tenemos que estar atento a la aparición repentina de rajaduras. La clave para enfrentar cualquier emergencia es tener siempre a mano una mochila con un botequín de primeros auxilios, una linterna, un silbato para advertir el peligro o para pedir ayuda en caso de quedar atrapado, copias de documentos importantes y una radio pequeña o tu celu para seguir las noticias. ¿Qué hacer durante un deslizamiento? Lo primero sería salir. Y si está en mis posibilidades salvar a una persona más, pues lo hago. Sacar sus documentos, su dinero, las cosas que necesita más importante. Me escaparía corriendo. También lo que haría es llamar a 114. Mantén la calma para tomar buenas decisiones. Salva a tu familia antes que a tu PlayStation u otras cosas materiales. No los pierdas de vista. Por favor, ni se te ocurra cruzar el área afectada porque pueden seguir cayendo materiales sobre el sector. Y después del deslizamiento, ¿qué? Llamaría a mi tío para que me aloje porque yo ya no tengo casa. Y recoger lo que aún sirve. De nada nos sirve llorar. Lo que tendríamos que hacer es sobreponernos y volver a trabajar por las cosas que se han perdido. Vería si hay alguien ahí adentro vivo. Y llamar a una ambulancia para que se lo lleven. Que no se acerquen al lugar porque igual va a seguir deslizándose las casas. Colabora en todo lo que puedas a tus vecinos y brigada de rescate. No tomes ni comas alimentos que hayan sido derramados en el lugar. No eches basura en cualquier lado para evitar enfermedades. Y nunca intentes entrar a una vivienda sin saber que el lugar es seguro. Una de las cosas que uno debe tomar en cuenta es el de capacitarse. ¿Qué hacer en caso de que yo sufra una herida en mi cuerpo, una fractura? A estar más sereno al momento de enfrentar una emergencia.